A la expectativa de las sorpresas que tendrá el cuarto concierto de la Academia, nos encontramos todos los seguidores del programa aquí en el suroeste de la Florida, luego de la sorpresa que tuvimos la semana anterior con la presencia de Marta Sánchez como jueza invitada. Claro que sí, Tocayo, pero para conocer algunos detalles de lo que alista producción para este fin de semana, nos acompaña vía telefónica desde la Ciudad de México, la bellísima Ingrid Coronado. Ingrid, bienvenida de Latinos al Día, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo están? Me encanta saludarlos desde acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo ven el proyecto de Academia? ¿A poco no está súper emocionante? Claro que sí, nosotros los hombres nos estamos dando tremendo taco de ojo con esa belleza de conductora, esas bellezas de participantes y también con todo lo que ocurre en la Academia, ¿no? Es que me dices de las mujeres, que también nos estamos dando un taco de ojo que ahí te encargo, porque de qué guapos en esa generación y de qué hay talentosos. Eso, la verdad, es algo que sí nos sobra. Y bueno, por supuesto que sí, hablando de talento, hemos visto que esa es la diferencia entre la Academia de este año en comparación con las ediciones bajo tu criterio. ¿Cuál es la mayor diferencia de esta nueva Academia, la Academia Bicentenario? En esta Academia hay algo que a mí me ha encantado desde el momento en el que me platicó la empresa que iba a hacer, y es el hecho de que se haya traído talentos internacionales de diversos países. De hecho, en la Academia anterior solamente habíamos tenido representantes de Guatemala y de Argentina, pero ahora tenemos representantes de El Salvador, de Cuba, de Chile, de España, de los Estados Unidos, por supuesto, y bueno, esto ha hecho que le dé como mucha más divertida a todos los cantantes que están participando, le da mucho más punito al reality, y bueno, en lugar a dudas, los talentos que están participando en esta Academia son inigualables. La verdad es que yo sí creo que los mexicanos vamos a tener que echarles muchas ganas porque el talento que estamos trayendo de las Academias Internacionales está siendo muy fuerte, de hecho, se están perfilando para ser grandes finalistas, y bueno, yo sí estoy convencida de que en México tenemos grandes representantes, pero el hecho de que haya más talentos de diferentes países pues va a hacer que todos nos podamos más las filas para que el proyecto, por supuesto, que esté como con muchísimo más sabor, y eso es lo que ha estado sucediendo. De hecho, yo estoy muy contenta con el casting, estoy encantada con el resultado que estamos trayendo en esta Academia que se está uniendo al panel de jueces Marta Sánchez, que en lo personal, yo me declaro su fan, yo he seguido su carrera desde hace ya varios años, de hecho, ya tengo mis boletos para ir a ver en el Auditorio Nacional, con los regalos de Ibai, y bueno, cuando yo supe que iba a participar como juez en este proyecto, eso es algo que me llenó de emoción porque, sin lugar a dos, creo que es una mujer talentosa, es una mujer que México la quiere mucho, y bueno, el trabajo que hizo este fin de semana fue sensacional. Entonces, se puede decir que son como las dos grandes diferencias que hay, y por supuesto, el hecho de que la parte más importante de este proyecto son los talentos, son los alumnos, y bueno, en esta ocasión creo que tanto de México como de los otros países estamos hablando que tenemos 20 finalistas, de hecho, yo no sé cómo le va a hacer el público y cómo le van a hacer los jueces para seleccionar quiénes se quedan y quiénes se van, porque la tienen muy difícil. La tienen muy difícil, efectivamente, y no solamente los participantes, los jurados, el público en general, sino que también los concursantes en sí, con tanto talento y con tanta competencia que hay en esta edición de la Academia Bicentenario. Claro, pero yo creo que eso siempre va a ser en beneficio de los mismos alumnos, porque el hecho de que haya tanto talento, bueno, no hace más que hacer que se pongan las pilas y que le pongan lo doble de empeño a las clases para poder tener una mejor participación cada domingo. Y bueno, para el público también eso hace que el programa sea mucho mejor, porque cuando la competencia está reñida, las cosas se ponen con muchísimo más sabor, y bueno, tendrán que esforzarse lo doble para que las cosas salgan bien. Entonces, yo estoy convencida de que este es un gran proyecto, también sé que de esta Academia saldrá la próxima estrella internacional de la música, porque sin lugar a dudas, lo que más hay aquí son grandes voces, grandes cantajes, grandes artistas, muy complejos, que están haciendo una gran labor en el equipo. Así es, la competencia no está nada fácil. Acá nosotros ya tenemos nuestros favoritos. ¿Tú ya ves alguno que se perfila, como que podría estar entonces dentro como de este grupo en la final? A lo mejor. Híjole, yo creo que como te decía, está muy difícil, porque generalmente en las otras academias más o menos uno tenía un poquito de idea de quién es superfilada para la gran final. Pero en esta ocasión, te digo que de pronto están estos enfrentamientos que tenemos entre alumnos, y yo sí digo, ¿cómo le van a hacer la culpa de elegir a alumnos? Y de hecho, eso es lo que está sucediendo. Hemos visto ya en varias ocasiones en que, por lo menos, Olga y Chacho dicen que no, que ellos no van a elegir a ninguno de los dos, porque ellos no pueden elegir entre quién es mejor que el otro. Y finalmente el voto decisivo lo tiene Arturo López, la visto. Pero esto que es lo que demuestra, que los duelos están cada vez más duros, que hay mucho talento. Y bueno, yo estoy convencida de que son pocos los que no están dando como totalmente el ancho como para poder estar en la gran final. Pero todos los demás, se les ve, bueno, la garra, el empeño, las ganas de triunfar. Y pues ahora sí que veremos cuáles son los que están en el culto al público, que finalmente son los que dicen quién se queda y quién se va. Bueno, pero nosotros nos quedamos con un sabor amargo en la boca luego de la eliminación de nuestro representante de Leonel, quien efectivamente en uno de esos duelos no le fue tan bien. Y en el último concierto, después de su presentación en solitario, nos quedamos entonces sin Leonel, nos quedamos sin representante en la academia y el suroeste de la Florida. Sí, yo sé, es terrible porque finalmente esto ha sucedido ya también con algunos estados de la República Mexicana, en donde tiene caraquina su representante. Incluso ya hay países que han sido eliminados, como es el caso de Cuba, como es el caso de El Salvador, que ya no tienen representantes dentro de la academia bicentenario. Y bueno, finalmente, aquí se trata de ver quién es el que tiene más talento y quién es el que el público goza. Pero bueno, todavía tenemos un representante de los Estados Unidos, un representante de Azteca América, que es Gerardo Fernández, hermano de Pedro Fernández, que yo estoy convencida que el Cabo no solamente tiene una voz espectacular, sino que tiene un ángel, un carisma, que la verdad yo verlo en el escenario lo gozo y lo disfruto. Así es que yo sé que todavía tienen un buen representante que nos está perfilando para llegar a la gran final. Así es que ustedes pueden estar tranquilos, porque un buen representante sí tienen. Definitivamente, Leonel fue una tristeza, porque no creo que haya sido por falta de talento. Yo sí creo que el talento sí tiene. El problema es que alguien tiene que salir y así yo creo que es un asunto de suerte. La gente no tuvo que estar a los que se ponen de manera que tuvo que salir de la academia. Es una tristeza. A mí me dio mucha pena, la verdad. Bueno, Ingrid, invita por favor a nuestros televidentes para que sintonicen este cuarto concierto y permanezcan pegados a la señal de Azteca América para no perderse ningún detalle de lo que pase en la Academia Bicentenario. Por supuesto que no se lo puede perder porque las cosas de la Academia Bicentenario cada vez se están poniendo mejor. Así es que vamos a apoyar a todo el talento que tenemos dentro de esta academia. Los usuarios contra las 8 de la noche por Azteca América en todos los domingos en este show espectacular de la Academia Bicentenario. También les agradezco mucho a ustedes que me hayan tomado esta llamada. Les mando un beso con mucho cariño. Y a todos los televidentes, les mando un beso y le agradezco por todo su apoyo porque yo sé que la Academia es un proyecto que siempre ha estado en su corazón. Y bueno, yo formando parte de estos dos proyectos también me han abierto las puertas de su hogar y yo les agradezco enormemente. Ingrid, muchísimas gracias. Saludos a Rafa y a todos los participantes. Los estamos apoyando desde aquí, desde el suroeste de la Florida también. Perfecto, te agradezco mucho. Muchas gracias por allá también, Amayela. Gracias. Claro, la saludamos cuando regrese. Era Ingrid Coronado, la conductora de la Academia Bicentenario que nos acompañaba vía telefónica desde Ciudad de México contándonos su visión de lo que ocurre en la Academia. Este programa que se transmite todos los domingos a través de Azteca América a las 8 de la noche. Recuerde sintonizarlo el domingo a las 8, el cuarto concierto de la Academia. Y también seguir día a día las incidencias de lo que ocurre en la casa de la Academia a través de nuestra señal a las 5 y 30 de la tarde. Siempre se genera uno que otro dramita por ahí, pero lo más importante es el concierto de los domingos. Vamos a la pausa, pero ya regresamos.